hola chicos aquí estoy en un nuevo vídeo en la tablet ok vamos a acceder a minecraft ok vamos a hacer una batalla de golems contra brujas y evokers vamos a ver si son capaces de vencerlos vamos a entrar al minecraft esperen que se está cargando ahí está creamos nuevo mundo nos ponemos en creativo difícil a ver mostrar coordenadas espectador y siempre de día vale listo vamos a darle a crear ok tenemos el mundo ok chicos vale como me había puesto yo antes así no o así vale hemos entrado estamos en un nuevo mundo vamos a pillar hierro vamos a buscar hierro mira aquí está el hierro necesitamos también una calabaza y ahí está la calabaza ahí está y necesitamos evocador mira aquí está el evocador y la bóquer y nos falta la bruja ahí está la bruja ahí está ahora sí comienza la batalla vale vamos a poner un golem vamos a poner un golem vamos a poner un golem y pum y pum ya tenemos un golem vale vamos a ver si un golem es capaz de vencer a un evoker vamos a ver si es capaz y pum ya tenemos un golem bueno vamos a ver si el golem es capaz de vencer a dos evokers por cierto no ha recibido ningún rasguño eh pues se lleva un premio bueno vamos a hacer la pelea de dos evokers mira eso golem eso golem y no ha recibido ningún rasguño eh pero bueno golem como aguantas pues mira te voy a preparar vale vamos a poner tres evokers vamos a ver si el golem es capaz de vencer a tres evokers vamos a ver si el golem es capaz de vencer a tres evokers vamos a ver si el golem es capaz de vencer a tres evokers ahí van los angelitos toma golem ha podido con tres evokers y no ha recibido ningún rasguño pues otro premio se lleva al golem vale vamos a poner cuatro evokers vamos a ver si son capaces de vencerlo toma espera que están creando angelitos pero bueno hijo que te quedas empanado a ver voy a empujar perdón golem te ayudo golem eso golem pobre golem está recibiendo mucho daño vale vamos a poner cinco evokers a ver si con cinco evokers son capaces de derrotar al golem mira ahí están ahí viene la batalla épica ya mató a un evoker pero ataca a los evokers hombre madre mía cuántos angelitos no no ha podido bueno vamos a sacar otro golem a ver si es vamos a sacar dos golems a ver si son capaces de vencerlo una y dos y pum tenemos dos golems toma eso es golem eso es golem espera espera queda otro angelito golems 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 espera ala ya lo he matado me parto vale vamos a a coger vamos a pillar ahora vamos a ahora vamos con las brujas vamos a sacar una bruja vamos a ver si los golems son capaces de vencerla golems 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 espera espera voy a atacar a los golems está ahí la bruja mirad van a atacar a la bruja eso golem muy buena vale vamos a sacar dos brujas hola ya mataron a una bruja espera que se está bugeando el minecraft vamos golem resiste voy a dejar que el golem resista vamos golem vamos golem vale vamos a sacar tres brujas una, dos y tres hola espera voy a matar a este golem solo voy a luchar con un golem lo siento lo siento golem no te necesito vale tenemos aquí al golem vamos a ver si el golem es capaz de vencer a cuatro brujas una, dos, tres, cuatro pero ahora le tiró poción de daño instantáneo muy buena golem 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 no mueras vale se le quitó la poción de veneno Vamos a ver si el Goen es capaz de vencer a seis brujas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Hala! Mira, se están peleando entre ellas. Mira, se están peleando entre ellas, ¿eh? ¡Hala! ¡Muy buena, Golem! ¡Aguantaste! Vale, vamos a sacar... Vamos a ver si el Goen es capaz de vencer a siete brujas. Esto va a ser una locura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete brujas! ¡Hala! Se van a pelear entre ellas, mirad. ¡Hala! ¡Hala, que la ha tirado súper arriba! ¡Muy buena, Golem! ¡Vamos, Golem! ¡Buena, hijo! ¡Uh, esquivó la poción de daño instantáneo, el Golem, ¿eh? ¡Vamos, Golem! ¡Te queda una! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eso, Golem! ¡Aguantó! ¡No, Golem! ¡Golem! ¡Golem, Golem, Golem, Golem! ¡Golem, no mueras! ¡Golem! ¡Madre mía! ¡Ha sido una batalla épica, ¿eh? Bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Bueno, adiós. ¿Eh?